Hola, buen día, ustedes son los de Cambiemos Todos. Me dice la nena, mamá, abuela, andá, busquen, no sé, hay un montón. ¿Qué tal? ¿Quieres pasar? Saludos, Pablo Petreca, el intendente. Bueno, saludemos, sí. Te conozco, Pablo, los he votado a todos. A vos también, a tu cara también. A todos. ¿Qué tal? Me encanta que estén ustedes y que hagan lo que están haciendo. Me encanta. ¿Quién recibió la visita del intendente? ¿Qué le pareció? Me pareció genial, bárbaro, todo lo que hacen y lo que van a hacer, sobre todo. Lo que van a hacer porque tengo plena confianza. Y sobre todo con la base que son las obras de Cloaca, de todo eso. Bueno. Bueno. Chicos. Encantada de conocerte. Sí, yo también. Tu buena onda y tu optimismo es genial. Sí, sí, me encanta. Estoy contentísima, encantada, encantada porque nunca me tocaba. Esta vez le tocó. Es me tocó a mí. Así que chicos, muchas gracias y que sigan teniendo suerte. Un placer conocerte. Chau. Chau, chico. Muchas gracias. Chau, querida. Que tengan mucha suerte. Bueno, chau. Gracias por todo, te mismo. ¿Qué te parece que los venga a visitar? Me parece bárbaro que esté en contacto con la gente porque es donde uno realmente sabe porque por ahí ve como generalizado y bueno, así como más puntuales. ¿Cómo ves la ciudad que te parece como lo estás llevando a cabo? No, bien, bien. Me parece bastante bueno. Como le comenté, me parece muy lindo el proyecto al costado de las vías. Me parece muy lindo eso porque por ahí, viste, que vive del otro lado como que te queda re lejos. Y bueno, también el temita de los reductores de velocidad, me gusta mucho. Ay, mirá quién está acá. Hola, chiquitín. Una visita de sorpresa. ¿Cómo anda? Ay, qué linda visita. Porque soy de ustedes. Buen día. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, bien. Contento porque en muchos lugares ya te están esperando, ¿no? Hoy se hizo un gran grupo de vecinos que están esperando en la esquina. Nos vieron, estamos timbreando. La verdad que está muy bueno saber que ellos pueden tener un contacto con todo el gobierno para hacer sus observaciones y hacer sus opiniones también para ir mejorando la gestión. Seguimos trabajando como siempre, desde el primer día. En este caso estamos en el Perón Español. Hay varios equipos que están trabajando y timbreando en el Perón Español. También estamos hoy en Villa del Parque y en Sector Quinta, Barro Real y Moya Jardín, también timbreando por allí, hablando y escuchando a los vecinos. Bueno, esta es la única forma de poder gestionar y de poder saber las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacemos bien, tomar nota para poder corregirla y después, por supuesto, temas puntuales para poder ir corregiando. Bueno, ¿cómo anda todo? Todo bien. Yo apoyo todo lo que están haciendo en obras. Es una barbaridad. Hace, yo tengo muchos años y en los años que tengo nunca vi una cosa igual. Nunca, ¿eh? Así que los felicito y sigan adelante porque se puede. Bueno, muchas gracias. Claro que se puede. Claro que se puede. Claro que sí. La verdad que estoy muy contenta. Si hubiera visitado al Intendente, ¿qué le parece? Muy bien, muy contenta. La verdad que es una sorpresa. No lo esperaba. ¿Cómo ve la ciudad? Como recién te estaba comentando que la ve bien. La ciudad es muy linda. Vemos que están trabajando mucho. Eso me alegra muchísimo. Decía de las obras que hay. Sí, las obras que hay. Los cordón cuneta, todo eso, que están trabajando muy, muy, muy bien. Bueno, contenta, imagino, entonces, con la visita y con las obras, ¿no? Con todo, con todo. Sí, estoy muy contenta. Los apoyo mucho desde el presidente hasta acá. Gente, ¿cómo anda? Pero bueno, estamos felices. Estamos contentos. Con este cambio estamos contentos. Muchas gracias. Es lo más serio que he visto yo, 71 años, que he visto en junio. Aparte de que tenés más grande. Bueno, muchas gracias. Es lo más serio que he visto. Acompañando, como siempre, al Intendente Petreca y a todo el equipo. Hay equipo recorriendo todos los barrios de la ciudad, como siempre, es nuestra forma de trabajar. Y bueno, hoy en el Prado Español, y me quedo con la historia de Elsie, que tiene 82 años, con muchas ganas de votar, porque dice que en toda su vida nunca había una transformación en Junín como la que se está dando ahora. Y nos dejó su cuota de alegría y de ganas de seguir trabajando día a día por los vecinos de Junín. ¿Cómo estás? La verdad que tenía ganas de saludarlo, que nunca tuve, como te puse, oportunidad de verlo a él, de enfrentarme con él para hablar. Porque todo lo que está haciendo, es todo bien lo que está haciendo. ¿Le gusta cómo está haciendo la relación? Sí, todo, todo, cómo están arreglando la circunvalación. La verdad que, bueno, ven y todos te dicen, vemos dónde están puestos los impuestos, las tasas municipales, ahora vemos dónde van, vemos que hay obras, vemos que hay servicios. De hecho, cuando uno se acerca y timbra en un lugar, o sea, te arreglan porque saben que hay una respuesta también por parte del Estado, así que eso para nosotros es muy positivo. De hecho, cuando uno se acerca y timbra en un lugar, o sea, te arreglar, 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 o sea, te arreglar. Gracias.